Te damos gloria, te damos honra, rey de reyes Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Milagroso Señor, me llenas el lugar de tu presidencia Y al descender tu poder, a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, me alocarás en mi Y creo en ti Jesús, me alocarás en mi En mi, en mi Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Te quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús Milagroso Señor, me llenas el lugar de tu presidencia Y al descender tu poder, a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, me alocarás en mi Y creo en ti Jesús, me alocarás en mi En mi, en mi, en mi Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios Recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Hoy con el Dios Levanten sus manos y diganle Señor gracias Lo harás una vez más Señor Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo Recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria, y recibe toda la gloria Y recibe toda la gloria, precioso Hijo de Dios Señor Señor Aleluya Aleluya Señor Hijo de Dios Hijo de Dios Hijo de Dios Aleluya 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 Y recibe toda esta gloria Y recibe toda la gloria, pares de Dios Tambien Qui здесь En el cielo Y ahora Y con ti, Jesús, Él lo canta en mí En mí, en mí, en mí Dios, todos, por nosotros Oh, Rey de Vez, le adoramos a ti, Señor No harás una vez más Oh, Rey de Vez, amado Oh, Jesús, amado Amado, amado Jesús Mi, a mí, en mí ¡Gracias!